Mientras los Dallas Cowboys sufren desesperadamente por encontrar a Comodo en su Salary Cup y salvar los nuevos contratos de C.B. Lamb, Dak Prescott y Michael Parsons que están en puerta, San Francisco ve con atención esa situación, preparándose para el futuro. Lo que aguarda a los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Ahora, tendrán que darle al quarterback, Brock Purdy, que este año va a ganar menos de un millón de dólares, un incremento a cuando menos 55 millones de dólares al año. ¿Está preparado San Francisco para un incremento así? No depende solo de la negociación con Purdy, hay que hacer otros acomodos. ¿Quiere un nuevo contrato Brandon Ayuk? Trent Williams se ha alejado de las prácticas reclamando más dinero. Es una situación delicada. En la NFL de hoy se batalla en el campo para ganar partidos y se maneja estrategia financiera para acomodar los sueldos. Una cosa lleva a la otra. No hay campeón sin encuadrar ambos escenarios. San Francisco prepara un cheque monumental para Brock Purdy y esa es una de las principales razones por las que se niega a dar un nuevo contrato a Brandon Ayuk. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están todos? Feliz de la vida yo en París, disfrutando felizmente del próximo arranque de los Juegos Olímpicos. Pero no me olvido de ustedes, ni nunca de la NFL. Aquí estoy, atento, saludándolos. Perdón si a usted le suena repetitivo este discurso, pero siempre hay que darle contexto a las cosas. El Salary Cap en la NFL es el dinero que cada uno de los 32 equipos de la liga tiene a partes iguales para pagar la nómina de jugadores. Los 32 equipos tienen este año, 2024, 255 millones de dólares. Todos, todos igual, solo para nómina de jugadores. Y el acomodo o distribución que cada uno haga es asunto suyo. Mientras hay equipos como Dallas, que hoy solo les quedan 11 millones, pero tienen a sus tres jugadores más importantes y más caros formados en la puerta, reclamando un nuevo contrato que el equipo no le puede dar porque no tiene el dinero. San Francisco pone atención con cuidado de este tema, porque es un escenario que tratarán de evitar el año contra. Los 49ers han tenido la inmensa ventaja de pagarle a un coreback que en dos años consecutivos los llevó primero a la final de la conferencia nacional, que perdió solo porque le lesionaron el codo y al siguiente año llevó al equipo al Super Bowl. Ese coreback, Brock Purdy, ha sido sin duda estos últimos años una de las gangas más espectaculares en la historia de la NFL. Brock Purdy está jugando con San Francisco, resultado de un contrato por 3.7 millones de dólares en cuatro años que firmó cuando llegó a los 49ers como última selección de draft 262 global en el draft del 2024. En ese año 2024, la primera selección de draft fue el ala defensivo Trayvon Walker de Jacksonville. Lo que San Francisco le pagó a Brock Purdy equivale solo al 10% de lo que Trayvon Walker, insisto, primera selección de draft global de ese año, firmó con Jacksonville, el 10%. Pues con esos ingresos, Brock Purdy ha cargado a los 49ers. Primero los llevó a la final de la conferencia nacional, temporada 2022, partido que perdió ante Filadelfia solo porque le lesionaron el codo en una jugada del primer cuarto. ¿Quién sabe qué habría pasado si Purdy juega a los cuatro cuartos? Al año siguiente, el pasado 2023, Brock Purdy metió a los Niners al Super Bowl y jugó un gran partido antes de perder con los Kansas City Chiefs del genio, del monstruo, del mejor pagado, Patrick Mahomes. Por todos estos números, amigos, Brock Purdy se ha ganado el reconocimiento de coreback elite. Sin duda lo es. A ver, primero, un novato, última selección de draft. Si la historia de Tom Brady es maravillosa porque fue el reclutado 199 y después se convirtió en el mejor coreback de la historia, lo de Brock Purdy, por supuesto, todavía sin compararlo con Brady, pero viniendo de la última, la 262 selección de ese draft, es algo absolutamente impensable y maravilloso. Ahora, amigos, con los resultados que se han visto, con esa final de la conferencia ante Filadelfia y con el Super Bowl, Brock Purdy inevitablemente se va a ganar un contrato de 55 millones de dólares, cuando menos. Si hoy San Francisco lo firmara, eso es lo que tendría que pagarle. Vaya, un dólar más. Yo creo que Brock Purdy, el año entrante que esté firmando, si fuera el primero en esa lista, va a estar muy cerca de ser el primer coreback en la historia de 260 millones de dólares. Y San Francisco tendrá que ver lo que están pasando los Cowboys para tratar de no caer en el mismo error. Lo de Dallas realmente es penoso, alarmante y preocupante. Pero es que tener un coreback a ese valor, ya les dije, Purdy firmó con los 49ers 3.7 millones por cuatro años. Ni siquiera ha ganado un millón de dólares por año. La temporada pasada que llevó al equipo al Super Bowl ganó 700 mil dólares de sueldo y un bono de 200 mil dólares, con lo cual llegó a 900 mil. Se acercó al millón. ¿Lo pueden creer? Realmente es una ganga. Pero pasar de eso a 55, 57, 59, 60 millones al año es otra historia. Y aquí el tema está, amigos, que hay que repartir el dinero. Pero, miren, como ya le mencioné, el salary cap este año es de 255 millones de dólares por equipo. Más o menos aumentó un 20%, perdón, un 10% respecto a la temporada pasada, que estaba en 224. De 224 a 255, pues es más de un 20, es como un 22, 23%. Suponiendo que incremente algo semejante la temporada entrante, tendremos que imaginarnos, especular que el salary cap de la temporada 2025 va a rondar los 275, 280 millones de dólares por equipo. Es un buen salto. Usted dirá, ¿y esa lana? Es el dinero que pagan las televisoras por transmitir la NFL. Los contratos de las televisoras, los contratos vayan a Estados Unidos y en el mundo, aunque el dinero grande es el de Estados Unidos, lo que paga la NBC, lo que paga la CBS, lo que paga Fox, lo que paga ESPN, lo que paga Amazon Prime y lo que ahora paga Netflix, se distribuye entre 32 a partes iguales y de ahí sale esto. Por eso le decía, es el dinero que cada uno de los 32 equipos tiene y cada equipo sabe cómo lo distribuye. A ver, hoy San Francisco tiene una nómina increíble porque tiene disponible $29,642,838. Pero usted dirá, sí, tiene disponible esa lana y también tiene un jugador elite llamado Brandon Ayuk que está reclamando un nuevo contrato y no se lo dan. Ese dinero que está disponible es exactamente lo que le toca pagarle a Brandon Ayuk. $29,642,000 es lo que él quiere, lo que quiere Ayuk por año, cuando menos. Lo tiene San Francisco. ¿Por qué no se lo paga? Porque sabe lo que viene. Y amigos, el tema con Brookporti es que verdaderamente es un corebag elite. Miren, quiero usar este podcast para transmitirle la delicada situación que va a enfrentar San Francisco el año que entra, pero también para valorar juntos la excelencia de Brookporti. Si es un buen corebag o no, los números hablan. Usted me conoce. Yo hablo, pero hablo con números. Porque el número es la cifra más sólida y confiable cuando hay excelencia y cuando no la hay para ser comprobado. Primero, permítame acabar. ¿Dónde está el dinero invertido este año por los 49ers? Al momento, el jugador más caro de la actual nómina 49er para el 2024 es Divo Samuel. Le van a pagar $28,633,755 dólares. Y amigos, aquí está parte del enfado de Brandon Ayuk. Lleva dos temporadas consecutivas, claramente, superando en números a Divo Samuel y gana la mitad. Porque este año Brandon Ayuk está proyectado para ganar $14,124,000 dólares, que es una buena lana, pero es la mitad de lo que cobra Divo Samuel. Cuando Brandon Ayuk ha superado a Divo Samuel, no un año, dos consecutivos. Ahí está el tema. Pero bueno, Divo es el jugador más caro de los Niners en cuanto a impacto de nómina. Le sigue Charles Burris Ward, el córner, con $18,400,000. Nick Bosa, fíjese lo que es hacer un buen contrato. Nick Bosa firmó por un promedio de 30 y un poco más de 30 millones al año. Sin embargo, esta temporada, en el impacto a la nómina, Nick Bosa solamente va a cobrar $14,671,000. Esos ajustes en el contrato hacen enormes diferencias. Y después de Nick Bosa, viene Brandon Ayuk con $14,124,000. Luego, Freddy Warner con $12,640,000. Luego, George Kittle con $12,200,000. Dre Grillo, el linebacker que está lesionado y va a tardar mucho en jugar $9,600,000. Javon Hargrave, el tacle defensivo que trajeron de Filadelfia, $9,270,000. Y vaya, ahí se va el billete en los 49ers. Pero hoy, no hay un espacio de $55,000,000 para Brock Purdy. Darle esa lana a la temporada entrante va a ser muy complicado porque hay ya jugadores a disgusto. Brandon Ayuk, ya lo mencioné. Y amigos, en este momento, San Francisco no tiene al tacle izquierdo Trent Williams, quien indudablemente es el mejor tacle izquierdo en la liga. Y ser el mejor tacle izquierdo significa ser el mejor para protegerle la espalda a tu coreback. ¿Cuánto vale eso? Puta, vale un chorro. Cuando lesionan a Brock Purdy en la final de la nacional ante Filadelfia hace dos años, la presión viene del lado opuesto, por el tacle derecho, donde estaba Mike McGlinchey, hoy jugador de Denver. Por ahí entra Hasson Reddick, el linebacker exterior de Filadelfia, hoy en los New York Jets. Y él es quien lesiona el codo de Brock Purdy en esa jugada lamentable. Pero bueno, ese es el tema con San Francisco. El dinero está distribuido de esta forma. ¿Y el año que entra? Cuando a Purdy haya que pagarle 55, 60 al año, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora, todavía hay gente que no le cree a Brock Purdy. Todavía hay gente que dice, es coreback de sistema. Yo no lo creo. Sin embargo, los números tienen cosas interesantes. A ver, amigos, es innegable que Brock Purdy está ejecutando, probablemente, bueno, no, corrijo el probablemente. Es innegable que Brock Purdy esté ejecutando con el mejor grupo de playmakers de la liga. Claro, Ayuk, Debo, Kittle, McCaffrey son los mejores playmakers de la liga. Y ser coreback con ese grupo, te ayuda mucho en la chamba. Dos, tienes una línea ofensiva sólida, confiable, pero bueno, esa es una virtud que otros también tienen. Detroit tiene buena línea ofensiva. Philadelphia la ha tenido en los últimos años. Ravens también la tiene. Pero cuando suman los playmakers y la línea ofensiva, dices, bueno, ser coreback en San Francisco tiene muchas bondades que en otro equipo no están. Los dos temas juntos, el de los playmakers y el de la línea ofensiva, te dan una estabilidad increíble, te ayudan mucho a que las cosas salgan bien. Y si le sumas el tercer elemento, que es el coach, lo que en inglés le llaman el play calling, el que manda las jugadas, Kyle Shanahan, que indudablemente, incuestionablemente, si no es el mejor de la liga, es el dos, ya el tres muy jodido. Entonces, con todo eso a tu alrededor, hay gente que dice, no, 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 es que no es block party, es que es el sistema en el que juega. Y bueno, es un tema que algunos debaten, yo no lo compro, pero es un tema que algunos todavía debaten. Y por eso yo hoy lo pongo en la mesa. San Francisco el año entrante le va a pagar casi 60 millones de dólares al año a un coreback. ¿Que lo vale? ¿O es un coreback que tiene lo que tiene por el sistema? Esa es la pregunta. Podemos evaluar muchas, diversas circunstancias para analizar el juego de Brook Party. Y amigos, en un 90% de ellas, concluiremos que es un gran coreback. Por ejemplo, mucha gente, entre tantos cuestionamientos, dice, es que San Francisco es un equipo de play action, el pase con engaño de carrera. Y como tienen tan fuerte juego terrestre y tan sólida línea ofensiva, siempre les funciona. Bueno, amigos, hay una estadística que quiero compartirles, lo que se le llama tercera y largo. ¿Qué es tercera y largo? Cuando tienes tercera oportunidad, ocho por avanzar o más, entra en el famoso tercera y largo. Bueno, en las últimas dos temporadas, Brook Party, en situaciones de tercera y largo, es el sexto mejor coreback de la liga en las últimas dos temporadas. Tengo más datos que le quiero compartir. A ver, por ejemplo, pases de 20 yardas o más. Aquí hay un dato bien interesante que me urge que usted lo sepa. Fíjese nada más, Brook Party, en pases de 20 yardas aire o más, es segundo de la liga en porcentaje de pases completos. ¿Sabe qué porcentaje de completos tiene Party en esos envíos de 20 yardas aire o más? El 77%. Amigos, esta cifra es bestialmente impresionante. Los corebacks en pases de 20 yardas o más, usualmente andan arribita del 50%, un poquito más. Que Brook Party tenga 77% es una locura. Pero si eso le sorprende, ahí le va algo más. Su balance touchdowns, intercepciones, en este tipo de pases de 20 yardas aire o más, es increíble. 12 de touchdown, dos intercepciones. Realmente, es una cifra fantástica. Sobre todo, considerando un coreback, última selección global del draft, que aparentemente no tenía gran futuro, y que está operando bajo las medidas más extremas. Las defensas le han jugado todo lo imaginable y Brook Party lo ha superado. La temporada pasada, solo C.J. Stroud de Houston tuvo mejores números que Party en esta categoría de pases. Porque C.J. Stroud, si es impresionante lo que le dije de Party, C.J. Stroud tiene 9 de touchdown, 0 intercepciones en envíos de más de 20 yardas aire. ¿Se dan cuenta por qué este novato de la temporada pasada, se cree, llegó para ser ya un coreback elite? Son números, de veras, increíbles. Porque estamos hablando que los dos están arriba, muy arriba, del Patrick Mahomes, de Josh Allen, de Lamar Jackson, del resto de la liga. Y para eso, amigos, para eso sirven las estadísticas, para sacar valoraciones. Mire, hay otro dato, le decía, se le critica mucho a Party, que es un coreback que funciona en pase con engaño de carrera, el play action. Que él solo funciona así. Bueno, también existe la estadística de Brock Party en lo que en México llamamos pase descarado. Pase sin play action. Cuando el coreback se mueve hacia atrás, se planta en la bolsa de protección y desde ahí ejecuta, sin engaño de carrera. Bueno, ahí le va un dato. En pases descarados, insisto, como le decimos en México, Brock Party en las últimas dos temporadas tiene 71 de rating, que es número uno de la NFL. Sin play action, número uno en pase descarado, número uno de la liga las últimas dos temporadas. ¿No le parece maravilloso? Bueno, ahora, alimentando un poco a los haters de Brock Party, se le compara mucho con Tua Tagovailoa. Tua Tagovailoa lleva, pues particularmente el año pasado, que emergió como un fenómeno, digo, era líder de la liga en yardas por pase y en rating. O sea, Tua tuvo una temporada increíble y en playoffs fracasó rotundamente. Entonces, mucha gente dice, Tua es de la misma escuela que Brock Party. ¿Por qué? Porque su coach Mike McDonald, al igual que Kyle Shanahan de San Francisco, viene de lo que le llaman el árbol de coaches del coach Sean McVay y son coaches con esa tendencia. Coaches que hacen corebacks de sistema y no corebacks auténticamente joyas. Pues miren, amigos, el debate seguirá ahí. Yo lo respeto, no lo compro, pero ahí están los números. Ahora, ¿qué va a hacer San Francisco? No se puede complacer a todos. Miren, hoy Dallas está encontrando el escenario real, por duro que sea. Amigos, va a ser, y se los digo con toda honestidad, va a ser imposible que Dallas conserve a Doug Prescott, Sidney Lamb y Michael Parsons con su nuevo contrato. Va a ser imposible, no tienen dinero. Así se los digo, no tienen. A ver, 60 millones para Doug, 30 a 35 para Sidney Lamb, 30 a 35 para Michael Parsons. Estamos hablando de unos 125 a 130 millones de dólares en tres jugadores. Dallas no lo tiene disponible. Es inevitable que uno se irá. Bueno, pues ese escenario tiene que empezar a prepararlo San Francisco. Por eso no han renovado a Brandon Ayuk. Pero la pregunta, ok, uno dice, está bien, ya entendí, pero ¿qué vas a hacer? Platícame. Miren, yo creo, amigos, que este tema empieza por elegir entre Divo Samuel y Brandon Ayuk. No puede haber dos receptores con 30 millones de dólares al año cada uno. Miren, vean a los Chargers, que la temporada pasada tenían a dos receptores en 30 millones de dólares. Keenan Allen y Mike Williams. ¿Dónde están hoy? Keenan Allen, The Chargers, hoy está en Chicago. Mayo Williams, The Chargers, hoy está en los Jets. ¿Quieres dos receptores de 30 millones de dólares al año? Despídete de ellos a la siguiente temporada. No, se puede. Entonces, San Francisco me parece que el paso uno es elegir a Ayuk o Divo. No hay más. Y bueno, y los números, continuando con el elemento que yo uso para hablarle a ustedes, los números dicen que Brandon Ayuk tiene las mejores cifras. Vamos a ver qué pasa en ese tema que es una liga que se estira, se estira y se estira y en cualquier momento se va a romper. Pero San Francisco tendrá que elegir entre uno de los dos. Y esa decisión que tomen en torno al receptor es ir preparando el tema de Brockport y el año entrante. Bueno, en este momento en San Francisco también el fantástico tackle izquierdo Trent Williams dijo, no voy, no entreno porque me tienen que subir el sueldo. Y con todo y que es un veterano que ya se acerca a los 40 años de edad, pero para muchos sigue siendo el mejor tackle izquierdo en la liga, Trent Williams se alejó de las prácticas de Niners y ahí hay otra bronca que San Francisco tendrá que resolver. Pero amigos, es un tema muy delicado. Hoy no hay equipo campeón sin esta base. Kansas City lo tiene. ¿Cómo le hace Kansas City? ¿Por qué Kansas City tiene al mejor coreback de la liga que además tiene un contrato de 500 millones de dólares? Además del ala cerrada mejor pagado en George Kittle. Y le acaban de dar a Chris Jones, por si fuera poco, más de 20 millones al año. ¿Cómo le hace Kansas para todo eso? Y aparte, sí están en la nómina. Y hombre, y tienen disponible como 20 millones. ¿Cómo le hace Kansas? Amigos, la clave está en tener una base de jugadores. Pero te estoy hablando 25-30 en el contrato de Novato. Hay que tener cerca de 30 jugadores que están en sus primeras cuatro temporadas. Porque el contrato de Novato es el contrato, no lo voy a decir barato, es el menos caro que hay en la NFL. Entonces, cuando tú tienes tantos jugadores, bajas considerablemente la cifra. Eso es lo que hacen los Kansas City Chiefs. Tienen una base de novatos o jovencitos muy grande. La necesita San Francisco. Vean a los equipos que en broncas como Dallas, qué pocos novatos hablamos y cuánto veterano está inmiscuido. Además de ser Doug Prescott, Sidney Lamb y Micah Parsons, ahí viene DeMarcus Lawrence, ahí viene Zach Martin, ahí está Trevon Diggs. Mientras más veteranos tienes, son contratos de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 millones al año. Y no puedes controlarlo. Pero necesitas una base sólida, suficiente de jóvenes en contrato de sus primeros cuatro años, que es el contrato de Novato. Y San Francisco está trabajando en eso. No quiere que le pase lo mismo de Dallas. Pero bueno, desearlo es una cosa, hacerlo es otra. ¿Qué van a hacer los Niners? En gran medida depende, para conocer qué van a hacer con Pori el año que entra, en gran medida depende en cómo acabe la novela Brandon Ayuk y la nueva novela que se ha abierto, que es la de Trent Williams. Aquí estaremos muy atentos. Amigos, amigas, desde París y con todo mi cariño, un abrazo. Aquí tenemos más NFL. Nos escuchamos, hoy es viernes, nos escuchamos el lunes. Abrazo.